Te doy la bienvenida como cada semana a Podcast Parques, hoy en su edición 39. Te agradecemos mucho que estés aquí y nos ayudas a compartir este esfuerzo que desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación promovemos de manera constante para mejorar nuestras ciudades a partir del espacio público. Si nos escuchas de manera regular, sabes que lo apreciamos mucho. Si esta es la primera vez que lo haces, aquí podrás encontrar tips, consejos y las mejores prácticas sobre parques urbanos en nuestra región. En el episodio de hoy vamos a hablar con la industria, pero con un matiz diferente. Vamos a platicar con Diego Aguilar, director ejecutivo de FANEU. Vamos a conocer parte de la historia de esta empresa chilena y su tradición de más de 30 años. Hoy hablaremos de la visión del espacio a través de los ojos de una de las compañías latinoamericanas más importantes. Sus primeros pasos, proyectos icónicos, la fórmula de su permanencia en el mercado y su perspectiva de futuro hacia nuestros parques urbanos. Quédate con nosotros, que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Bueno, pues nos acompaña el día de hoy, como lo hicimos en la presentación, Diego Aguilar, director ejecutivo de FANEU. Diego, bienvenido a Podcast Parques. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues bien, muy bien. Con muchísimo gusto de saludarte hasta Chile. Yo estoy transmitiendo ahorita en el podcast, lo estamos grabando en el Parque Guanajuato Bicentenario, en la ciudad de León. Bueno, es un parque, lo deberías de conocer algún día, que está entre tres ciudades importantes en el centro de México. Y estoy feliz desde acá para compartir contigo el día de hoy, pues, una mirada un poquito diferente a lo que puede ser el conocer una empresa como FANEU y su trayectoria. Y, pues, nos encanta que estés aquí compartiendo. Y, pues, vamos a entrar directo a las preguntas y, sobre todo, hacer de esto una plática que, a ti que nos estás escuchando y que, típicamente, escuchas Podcast Parques, pues, puedas conocer mucho más, no solamente a FANEU, sino a Diego. Y, sobre todo, esta trayectoria de, pues, estoy seguro que de muchísimas luchas. Diego, yo creo que por ahí puedo empezar, ¿no? Un poco por la historia de la empresa, cómo surgió, de dónde. Porque todas estas grandes historias, pues, surgen a partir, primero, del liderazgo de una persona y de una intención que por ahí pasa por muchas cosas difíciles, típicamente en los primeros años. Pero, bueno, cuéntanos tú, ¿de dónde salió todo esto? Mira, como tú bien dices, Luis, FANEU, efectivamente, también, como muchos otros, es un emprendimiento. En este caso es una familia, también como un ejemplo bien común, que partió hace 55 años atrás, en Santiago, en Chile. Fue mi abuelo el que empezó a cortar fierros, en el fondo a doblar fierros, jamás pensando en involucrarse en la industria de los parques ni los juegos infantiles. Y luego de eso, fueron mis padres los que aproximadamente el año 75, porque FANEU nació el año 1965, en un Chile que quería reemplazar importación y fabricar muchas cosas en Chile, con una política de Estado, del gobierno. Bueno, y el año 75, mis padres se unen a este emprendimiento de mi abuelo, y es el año 80, donde se les ocurre que dentro de los productos que podían hacerse, estaba el mundo de los columpios, refalines, lo que veíamos nosotros en las plazas públicas. Pero eso partió como una idea, como una posibilidad más. Y yo te diría que probablemente 10 años después, aproximadamente en los años 90, esto ya estaba bastante consolidado, de ser una posibilidad había pasado a ser una oportunidad, y FANEU empezó a involucrarse en la venta de parques públicos con harta fuerza. Entonces fuimos una compañía muy local, muy local durante por lo menos, te diría, 25 años. Y a partir del año 95 empezamos a explorar alternativas internacionales. Fuimos a buscar materias primas, en el fondo, a Estados Unidos. Después viajamos también, en el fondo, a otros países a buscar oportunidades. Y te diría que después del año 2000, yo me incorporé el año 2000 a la empresa, después de estudiar arquitectura, básicamente empezamos a contactar a otras empresas internacionales, como Playworld o Dynamo, y tomamos representación de ellos en Chile. Ese es como en grandes rasgos la historia de FANEU. Pero esta es una empresa que, como muchas otras, partió en el fondo, como yo decía, doblando fierro, mirando, copiando. Y yo creo que un hito interesante, sí, es que el año 2000, entre el año 2000 y el año 2005, FANEU empieza a diseñar, y empieza a diseñar sus propios productos. Saliendo, en el fondo, de simplemente imitar lo que veíamos afuera. Y hoy día lo interesante es que, además del tema metálico, FANEU desarrolló una capacidad de una fabricación de piezas plásticas, en el fondo, en Chile, y luego de piezas de cemento también. Entonces, hoy día es una empresa que se multiplicó en sus capacidades de fabricación, y al mismo tiempo multiplicó las representaciones y distribuciones que tiene de distintas marcas internacionales. Ese es el grande rasgo de la historia, FANEU. Para irnos un poquito atrás, porque a mí me interesa mucho saber qué significa el nombre de FANEU, Diego. Mira, muchas personas nos dicen, y este es un secreto que voy a tener que revelar aquí, nos dicen que somos una empresa alemana, francesa, catalana, nos han dicho. Pero la verdad es que no, somos una empresa chilena, que su nombre significa fábrica de herramientas neumáticas. Y eso tiene que ver con que la primera producción que tuvo FANEU en este reemplazo de importaciones en Chile fue de máquinas neumáticas, de rompe pavimento y ese tipo de máquinas. Entonces, el nombre viene de ahí, de fábrica de herramientas neumáticas. Bueno, ya tenemos el, para los que pensaban que Diego se ha pidado a FANEU, no, no se ha pidado a FANEU, se ha pidado a Aguilar, y el nombre, pues, obviamente son como en muchas empresas, no solamente latinoamericanas, sino de todo el mundo, pues, acrónimos o siglas de lo que pudiera ser el nombre. Y bueno, pues, sí tiene un toque, ¿no?, un poco europeo, digamos, en ese nombre. Y lo hace muy interesante. La letra H claramente nos favoreció, sin pensarlo, mi abuelo nunca lo imaginó, pero parece que le da un toque al nombre. Exactamente. Es como la H en mi apellido, luego no saben dónde ponerla, yo a veces pongo el H de FANEU en otro lado, pero bueno, qué interesante historia, porque es a partir realmente de un corto tiempo que ustedes dan el brinco a la parte de la fabricación ya directa de juegos infantiles, y más aún en meterte sobre todo en el diseño, que es una parte que vamos a explorar en la conversación, que estoy seguro que a ti que nos estás escuchando te va a interesar mucho, porque, claro, los latinoamericanos somos tremendamente creativos y a veces no nos preguntamos por qué en estos mercados, como el sector de equipamiento urbano, de juegos, de mobiliario, etcétera, de pronto hay tan pocos fabricantes en América Latina, habiendo gente tan creativa y tan visionaria, pero bueno, se necesita también a veces tiempo y nuestras ciudades son ciudades también relativamente jóvenes en comparación a ciudades europeas, donde sobre todo precursores o grandes precursores de este tema del equipamiento urbano, como son los alemanes o los ingleses, los daneses, etcétera, pues llevan ya muchos años más de ventaja en esto, pero ustedes empiezan entonces a fabricar y a diseñar hace poco tiempo y ahorita nos hablarás más de estas líneas de proyectos o de fabricación que han desarrollado con los plásticos y el cemento. ¿Qué les hace dar este brinco? Porque también entiendo, y ha sido una parte que yo he visto mucho en otros, en este caso personas o empresas que comercializan también productos, a veces es un poquito menos romántico, pero más práctico ponerse a comercializar que de pronto meterse al gran lío que es la fabricación. ¿Qué les hace decidir a ustedes esto, Diego? A comparación de otras empresas, muchas, ¿no? ¿Qué hacen eso? Mira, nosotros, Luis, bueno, tenemos una tradición de fábrica, Faneu fue siempre una fábrica, y yo te diría que se transformó en una empresa con una cara más bien comercial o menos fábrica hace 25 años. Pero hay una tradición, de todas maneras hay una tradición, hay una habilidad, hay un saber hacer, que yo creo que lo que más rescato de eso es que también nos generó una tradición de mucha calidad. En el fondo, nosotros afortunadamente nunca hemos tenido un accidente en productos, en un espacio público, y eso creo que proviene de que nos hemos esforzado siempre por un producto de mucha calidad en todo tipo de cosas. Ahora, yo te diría que esta es una industria, en el fondo, que nosotros por lo menos en Chile la hemos visto crecer y desarrollarse desde etapas muy poco desarrolladas, en el fondo. Esta es una industria que nosotros en Chile, en general, tendemos a creer que está recién empezando a madurar con fuerza. Entonces, yo entiendo que efectivamente hay algunos fabricantes de productos que partieron esto, y hoy día el mercado es complejo, y tiene solamente importadores también que compiten, pero yo te diría que a nosotros poder fabricar nos permite una flexibilidad enorme, en el fondo, porque cada día es más patente que los distintos tipos de ciudades o comunidades quieren espacios públicos especiales, quieren diferenciarse, entonces quieren adaptar los productos que existen, quieren en el fondo tener de alguna manera una solución mucho más acorde a los segmentos que ellos visualizan que tiene su comunidad, a la inclusividad, no sé, al nivel de interacción, a la dinámica de los niños, entonces, para nosotros se nos valía permanentemente el poder fabricar, porque nos permite mucho juego de piernas, mucho, mucho, en el fondo, adaptarnos, movernos rápido y sostener la calidad, eso es importante. Sí. Ahora que estás tocando este tema, que me encanta que lo pongas en la mesa, porque siempre es un tema polémico, el asunto de, hay de fierros a fierros, ¿no? Hay de plásticos a plásticos en todo esto. Aquí en México yo he sido y he tratado a través de la asociación de hablar mucho con los fabricantes y los comercializadores porque creo que tenemos una gran responsabilidad en relación a lo que ponemos en las ciudades, ¿no? Y esto aplica para todos. Hace unos años estaba hablando con un desarrollador de vivienda y me decía, Luis, quiero pasar por los desarrollos de vivienda que hago y me quiero sentir orgulloso de lo que hicimos, ¿no? Y aquí hay un tema muy complejo porque es una lucha entre la falta de legislaciones, la falta de normas. En México estamos apenas estableciendo la primera norma para el espacio público que no trata muchos temas relacionados a la calidad o al tipo de productos en el espacio pero que se va a ir encaminando poco a poco, yo estoy seguro. Pero lo relevante aquí es cómo lograr un balance entre la rentabilidad que tiene que tener un negocio como el tuyo o como cualquiera de los fabricantes o comercializadores de equipamiento urbano, la calidad también que se tiene que dar en el espacio y la falta de presupuestos porque también el político entre más es mejor y creo que ahí tenemos que también cambiar un asunto. Yo siempre también le digo a las empresas como la tuya que lo que tenemos que luchar todos en la industria es por hacer más grande el pastel. El problema es que si el pastel no es más grande nos vamos a seguir peleando todos por el mismo mercado. Los consultores o las universidades por los mismos alumnos o las organizaciones civiles por tener a voluntarios. Yo que sé es un poco complejo esto. Lo importante es que los que deciden precisamente qué se va a hacer y cómo se va a hacer en el espacio público lo hagan cada vez mejor y más grande que aspiremos a tener mejores espacios. ¿Cómo has mediado tú? ¿Cómo ha mediado tu empresa entre este tema? Porque tienes marcas premium también sin pensar que tus productos o lo que tú fabricas no es premium pero de determinada manera también tienes productos especiales que vienen de otros países. ¿Cómo ves esto bajo tu ángulo y cuál crees que sea el futuro en relación a este tema en la industria de América Latina? Yo creo, Luis, este es un tema muy interesante. Oye, no vieron a Diego los que nos están escuchando pero hasta se quitó la chamarra, la chaqueta, la polera como dicen en algunos lados y se remangó las mangas porque estoy seguro que le interesó mucho la pregunta. Perdón, Diego, te escuchamos. Efectivamente, este es un tremendo tema. Yo, Luis, creo que, a ver, si respondo como atrás para adelante, la única realidad posible para mi gusto en esto para agrandar la torta y para crecer las comunidades es ir a trabajar con las comunidades. Yo creo que si hay una cosa valiosa que yo veo en los últimos años es el tema del diseño participativo porque lo que ha hecho es que el diseño participativo ha enganchado la política con el espacio público y si bien en el fondo la mala política en general tiende como a apretar los presupuestos y como dices tú sacar la mayor cantidad de fierros por los mismos pesos o por los mismos el mismo cantidad de dinero yo veo que cuando la comunidad se incorpora al proceso de desarrollo del espacio público la política se da cuenta entonces cuando la política se da cuenta se involucra y yo creo que terminamos haciendo espacios de mejor calidad y más espacios públicos o sea lo que quiero decir es que de alguna manera yo te diría que poder como agrandar esta 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 torta al final es un agrandamiento de comunidades que están beneficiadas con espacio público de calidad entonces esa es la torta que se tiene que agrandar para mi gusto esto es como la mancha de la ciudad que tiene habilitación de buen espacio público nosotros los mejores ejemplos te digo los mejores logros que vemos en desarrollo de espacio público están siempre asociados a cuando hemos podido trabajar con los alcaldes con los desarrolladores en el fondo de los ministerios con las comunidades y en ese sentido la respuesta que yo daría a la pregunta que me hace en el fondo es que una empresa es muy responsable de tener que ir ir a mostrar posibilidades de espacio público porque si solamente se queda esperando que la contacten para poder mandar una cotización de precio su aporte es muy poco en el fondo el aporte es muy malo y el valor percibido por los demandantes de producto es solamente un buen precio o un mal precio cuando la empresa tiene un rol donde va a determinado alcalde o a determinada comunidad y presenta lo que sabe hacer es muy distinto lo ejemplifico mejor en Chile por ejemplo ahora se acaban de producir una renovación de alcaldía van a aparecer a lo menos no sé unos 150 nuevos alcaldes que están poco vinculados o conocen poco en el fondo de las posibilidades el rol que tiene la empresa es necesariamente tener que ir para allá y entender qué es lo que quieren desarrollar qué espacios tienen porque los municipios están llenos en las ciudades latinoamericanas para mi gusto están llenos de espacios que están botados que están perdidos que son basurales que son en el fondo espacios muertos y ahí yo creo que hay una gran cantidad de oportunidades porque el mundo privado es distinto permanentemente está buscando oportunidades y desarrolla mucho espacio el mundo público yo creo que tiene menos claro las oportunidades que tiene entonces yo creo que agrandar la torta finalmente tiene que ver con no sólo proponer más producto sino que además ir a trabajar con las comunidades públicas es como evangelizar en el valor que tiene para la ciudad esto el otro día en el congreso yo veía una de las presentaciones que lejos más me llamó la atención fue uno de los expositores principales en el fondo que hablaba de estas rutas internas en la ciudad y cómo iban contactando proyectos inmobiliarios a través de estas rutas de la ciudad no me acuerdo bien el nombre que ellos ocupaban pero creo que lo que lo que estaban tratando de hacer era realmente extraordinario o sea estaban literalmente abriendo la ciudad con espacio público entonces creo que eso era muy muy valioso yo creo que por ahí va el camino si te refieres a Federico Cartín y el proyecto de rutas naturbanas en Costa Rica que es maravilloso bueno aquí estás tomando un tema importante que es cómo como empresa te involucras mucho más allá de la producción o el diseño que obviamente tiene un grado de complejidad importantísimo y estoy seguro que muchas de las canas te las ha sacado la empresa y en el caminar pues no ha sido fácil esto nos habías comentado al principio que ustedes se han especializado más bien se han diversificado en sus líneas de producción esto es muy interesante porque hay muchas compañías que tratan de integrar también algunos productos con otras líneas o otros proveedores pero hasta inclusive te has metido a la parte del cemento que te ha dejado como empresa y cómo ha sido tu vinculación con tus clientes y ahorita hablaremos un poquito más de proyectos icónicos que haya hecho Faneo esta multioferta y esta solución desde esta óptica integral de poder cumplir con varios con varios demandas de ellos en cuestión de diversos materiales ¿qué te ha pasado como empresa a partir de haber hecho este riesgo y tomando ese riesgo? Mira como bien dices tú Luis no es un camino fácil nos hemos equivocado muchas veces yo diría que la fortaleza de Faneo en general está en la calidad de las relaciones que tiene con sus clientes hemos a pesar de que no hemos equivocado hemos tratado siempre de ser muy fieles a la idea de cumplir nuestros compromisos con ellos y en ese sentido yo creo que hemos tenido como la la suerte de que el mundo del espacio público por lo menos aquí en Chile no ha sido tan tan como tomado o tan diseñado desde la arquitectura ni desde los diseñadores urbanos sino que ellos mismos también han permitido que la industria proponga mucho entonces nosotros y aquí puede ser algo valioso nos dimos cuenta que había mucho espacio para proponer producto en la realidad local nuestra entonces al haber mucho espacio para proponer producto nos dimos cuenta que no todos evidentemente podían ser metálicos entonces las tendencias del cemento del plástico o de la madera hoy día con los juegos más naturales la verdad es que yo creo hoy día que se potencian porque la empresa los ha propuesto en el fondo no nos han venido a tocar la puerta para pedirnos tantos productos de ese tipo entonces yo creo que el rol ha sido bien real en ese sentido no es que nos hayan pedido distintos arquitectos que desarrollemos productos especiales para ellos sino que la industria ha propuesto cómo llenar la ciudad eso es bien interesante entonces de alguna manera vimos poco riesgo en diversificarnos al revés vimos una oportunidad en poder ofrecer todo lo que era necesario entonces y te digo que en ese sentido vamos cada día creciendo más estamos explorando hoy día en Faneu varias cosas nuevas en el fondo que la ciudad va requiriendo claro y el espacio público es muy dinámico y evoluciona como evolución el ser humano porque al final de cuentas es ocupado por el ser humano y lo que ahora hacen los chicos en estas nuevas generaciones no lo hacíamos nosotros hace 20, 30, 40 años y hemos cambiado y bueno nos tenemos que ir adaptando todos y creo que ahí está el gran valor de esta visión de oportunidades y de buscar precisamente en esta adaptación nuevos mercados nuevos productos y satisfacer nuevo esto que estás hablando desde la asociación soñamos en algún momento tener alguna publicación nuestros congresos se han vuelto esta oportunidad perfecta por parte de los proveedores para presentar precisamente estas tendencias pero he estado hablando mucho con el área comercial y en la parte de contenido de la organización el cómo poder llegar de hecho a ser esta gran plataforma de nuevas tendencias y crear nuevos modelos hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en el tema de la producción del diseño industrial etcétera y creo que vale siempre la pena el poder estar ahí presentes en relación a esto Diego cuéntanos algunos no te quiero decir un número determinado pero aquellos proyectos en los cuales tú te has sentido muy orgulloso y has pensado en que no solamente por el tema de trabajar mostrabas en el congreso este proyecto que hicieron con el arquitecto Aravena maravilloso pero además aquellos temas sociales tú hablabas ahorita del diseño participativo y cómo supongo que ha habido proyectos que te han dejado una satisfacción muy grande no por la cantidad de fierros o el tipo de fierros que Faneo pudo haber colocado sino precisamente por lo que le pudo cambiar la cara a la comunidad el trabajo que ustedes hacen Sí yo te diría Luis que nosotros somos una empresa que tiene una poderosa vocación social y te lo digo en realidad con harta alegría en el fondo porque es algo que conversamos aquí dentro de Faneo es algo que realmente nos mueve porque nos damos cuenta las diferencias gigantescas que hay de habilitación de espacios públicos en las distintas comunidades por distintas razones en el fondo y nos ha tocado mirarlo también con universidades incluso dentro de las comunas se dan diferencias muy grandes porque cierta junta de vecinos consiguió que el alcalde X lo favoreciera en desmedro de otras juntas de vecinos entonces tú dentro del mismo municipio ves áreas que están todas café y áreas que están todas verdes entonces hay una oportunidad muy grande para Latinoamérica y mira nosotros el año pasado justamente hicimos un proyecto que nos dejó muy muy contentos que fue por primera vez nosotros le cambiamos todas las plazas te diría que el 100% de las plazas a una determinada municipalidad y ese es un proyecto un proyecto como raro de que a uno le toque dividir porque normalmente un municipio cambia algunos lugares en el fondo pero aquí en Santiago existe un municipio que se llama Cerro Navia que está en el fondo en la parte poniente de la ciudad que es un municipio en el fondo bien vulnerable socialmente en el fondo lleno de carencia y el alcalde hizo una gestión extraordinaria durante tres años y se consiguió del gobierno central los recursos para cambiar 56 plazas de su comuna y ahí nosotros nos tocó participativamente con ello en el fondo desarrollar como el mejor mix de productos para cada una de estas plazas y obviamente nos dejó muy contentos porque en el fondo a nosotros los vecinos mientras instalábamos se nos acercaban de que ellos en 25 años nunca habían recibido una inversión de ese tipo en sus comunidades y por ende se sentían como muy agradecidos porque en el fondo se sentían como las mejores plazas que había en el resto de la ciudad ese proyecto para nosotros es emblemático el año pasado y en este momento por ejemplo y esto es coincidencia en Santiago existe un río que atraviesa toda la ciudad que es el río Mapocho que en el fondo en su último tramo en el tramo poniente justamente el que está más cerca del aeropuerto de Santiago tiene una franja de prácticamente 10 kilómetros que es el borde de esta comunidad es todo el borde de Cerro Navia con el río que era un gran en el fondo basural y un gran en el fondo tierral que el gobierno central transformó finalmente en un proyecto emblemático que se llama Mapocho Río que va a ser un parque de 9 kilómetros y medio y ahí nosotros también coincidentemente con haber cambiado las plazas de la comuna vamos a cambiar todo el borde comunal ahora o por lo menos vamos a aportar en muchos productos de ese borde comunal y ahí se da la paradoja de lo que tú decías antes de que nosotros fabricamos muchas cosas en Chile y también importamos marca en las plazas de la comuna se adaptaron muchos juegos simples los juegos de plaza que todos conocemos de niños pero en este parque de borde de río estamos trayendo productos que nunca han venido a Chile en el fondo y nunca han venido a Sudamérica de hecho estamos trayendo y nos tiene muy contentos estamos logrando a punto de lograr traer productos de una empresa danesa que se llama Monstrum que por primera vez según yo entiendo en Sudamérica van a haber animales de madera de estas dimensiones gigantescas vamos a traer un saltamonte vamos a traer una araña y vamos a traer una mariposa de 5 metros de altura entonces es como un sueño para los niños y estamos muy orgullosos de ese proyecto muy muy orgullosos y se da esa compatibilidad que además no van a llegar a los barrios acomodados de Santiago van a llegar por primera vez a los barrios más pobres de Santiago entonces es un logro en la comunidad muy grande si definitivamente te va a escuchar en este podcast Alicia Quiroz la directora del parque Rufino Tamayo en San Pedro en la zona metropolitana de Monterrey en Nuevo León en el estado de Nuevo León en México que precisamente Alicia hace unos años fue a la fábrica de Monstrum en la fábrica danesa en Copenhague y desde entonces empezó a gestionar su proyecto para llevar estas piezas al parque Rufino Tamayo y creo que está a punto de lograrlo si no es que ya le falta poco el otro día me comentó y ahorita me estaba imaginando lo que me decías y me daba mucha alegría a ver estamos atravesando una de las etapas más complicadas en la historia reciente de los seres humanos en muchos temas no lo hemos hablado en el espacio de podcast parques con el asunto de no solo la parte salud que es la más evidente pero la parte del medio ambiente porque ya traíamos este problema del cambio climático un tema que nos está golpeando mucho es el asunto de la economía y hemos sido muy creyentes Diego de que el espacio público le puede ayudar realmente a las ciudades a cambiar todos estos temas y problemáticas que estamos viviendo tan complicadas desde tu lado empresarial desde una persona que está trabajando como un proveedor de equipamiento urbano de todo esto que tiene que ver con la fabricación y la comercialización de mobiliario etcétera ¿cuál es tu visión ahorita de lo que viene para el espacio público en América Latina y cuál te gustaría que fuera tu visión porque son dos cosas diferentes uno es un poco la realidad que estamos viviendo pero también a lo que tú aspirarías no sé si eres papá pero estoy seguro que tienes un interés en el desarrollo de las ciudades a partir de los espacios públicos y como fabricante tendrás una visión muy particular nos gustaría mucho saberlo sí soy papá soy papá tengo tres niños la mayor de mis hijas tiene 12 años y la más chica tiene 5 entonces estoy viviendo una etapa completamente de plazas públicas y espacios públicos lo que es muy gratificante en fondo teniendo o participando de una empresa espacio público yo Luis tengo una visión mira completamente como de equidad social en cuanto al tema de espacio público yo creo que el Estado tiene que subsidiar con mucha fuerza que haya equidad territorial en el acceso a bienes públicos de calidad entonces creo que todas las zonas donde hay densidad hacinamiento de todas maneras el Estado tiene que desarrollar espacio con fuerza en Chile este es un tema que está muy instalado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano lleva muchos años proponiendo esto junto con varias universidades y observatorios territoriales cosa que a mí me da una gran alegría y yo creo que ahí mira es evidente y hemos discutido este tema que el problema de la calidad del producto tiene que estar en la mesa en el fondo porque es muy simple instalar cualquier cosa cortar la cinta y que a los tres meses esto ya sea un riesgo para los niños o se haya deteriorado en el fondo la ética empresarial detrás de proveer productos de mala calidad en espacio público es tremendo porque en el fondo a nosotros nos pasa lo mismo que a ti que ustedes están en México en Chile hay una norma del año 2013 de espacio público de juegos infantiles de espacio público que se utiliza muy poco todavía y hay una serie de normas nuevas hace dos años pero también son muy poco masivas todavía entonces no hay obligación de utilizarla y por ende hay muchos finalmente usuarios finales niños que se ven expuestos a productos de mala calidad y ahí no hay equidad territorial y tampoco hay ética empresarial en eso entonces yo te diría que mi visión es que los estados y los gobiernos locales hagan todo lo posible por fortalecerse en cuanto a como a ser expertos en esto o sea yo creo que si al final tú ves los procesos participativos la gente no diseña grandes productos en los procesos participativos lo que la gente quiere es que un niño pueda jugar con otros niños es una cosa muy simple en el fondo entonces quiere un trepador quiere un columpio yo te diría que ahí claro proyectos como el de Alejandro Aravena y Elemental son en el fondo unos tremendos regalos a la comunidad porque le ofrecen una mirada nueva del problema Alejandro Aravena siempre dice que la clave de su proceso de diseño está en cómo se plantean el problema cómo dan vuelta el problema en el fondo y a mí me sorprende que llegan a soluciones muy simples en el fondo de decir oye hagamos que una reja sea un juego entonces dotamos a las rejas del parque de un espacio de juego que no existía yo te digo mi visión es que los diseñadores están para diseñar esas soluciones maravillosas que impactan a la gente y la comunidad está para ser abastecida de equidad al final de equidad con calidad entonces a mí me gusta mucho esta visión en la cual la empresa integra esos dos mundos o sea nosotros no podríamos ser una empresa que ofrece mala calidad porque tenemos una dimensión ética como empresa y tampoco me gustaría ser una empresa que no ofrece diseño que copia y copia permanentemente los mismos modelos porque en el fondo yo creo que el diseño dignifica a las comunidades las saca de su de su visión tradicional o sea el hecho de traer estos juegos monstruos a Cerro Navia y al parque en Cerro Navia es una tremenda oportunidad porque las mariposas de madera de 5 metros de altura van a estar en ese lugar y no van a estar en todo Santiago entonces ahí se producen mira como que choques de oportunidad y detonaciones de cosas que que son muy muy valiosas en el fondo entonces toda comunidad local debiera para mi gusto buscar sus mariposas de madera así como donde se detona en los niños finalmente cosas que ellos no han visto nunca me gusta hasta para canción el tema de las mariposas de madera lo que lo que está diciendo Diego también hace mucho sentido con el asunto de la equidad y la generosidad lo hemos hablado en el congreso y en muchas oportunidades como es importante es más hace unos episodios cuando tuvimos a Martín Andrade director del Parque Metropolitano de Santiago que también fundador de la hermosísima causa de la fundación Mi Parque en Chile estoy seguro que han trabajado ustedes mucho con ellos Diego lo comentábamos lo que necesita Latinoamérica es generosidad tenemos un tremendo yo nunca lo quiero ver como un problema yo lo quiero ver como un reto una oportunidad en el espacio público porque hay cientos de miles de espacios públicos y no nos podemos acabar nadie ni la empresa más grande productora ni la empresa más grande consultora o como lo decíamos hace un rato todos los actores tenemos que ser generosos porque realmente sí podemos lograr transformar a nuestras comunidades a partir precisamente del espacio público con esta visión de equidad que menciona Diego Diego ha sido una delicia un gusto poder platicar contigo nos quedamos con muchas reflexiones muy interesantes yo creo que estamos muy contentos de ver como empresas no solo en este caso chilenas como la tuya también cosas que se están haciendo desde Chile como la Fundación Mi Parque o muchos profesionales que están trabajando están precisamente siendo generosos en esto para cambiar la configuración de nuestras ciudades a partir del espacio público y bueno la invitación es eso a seguir participando a seguir abonando desde la trinchera cada quien que nos toque pero hacerlo y entender que esto solo va a cambiar con la participación de todos tus últimos comentarios Diego para cerrar y agradeciéndote muchísimo que estas reflexiones le puedan también servir a muchas otras personas yo me gustaría cerrar Luis diciendo dos cosas nosotros estamos muy comprometidos con el diseño yo creo que hay algunas empresas en Sudamérica que yo reconozco que también hacen lo mismo y diseñan con muchas ganas tanto aquí en Chile como en Argentina creo que eso es muy valioso porque detoran estas cosas que decíamos antes en los niños creo que participar en esta industria es con diseño en el fondo por lo que yo comenté en el seminario que yo tengo la impresión de que todavía no está para nada claro cuál es la identidad del juego latinoamericano yo pretendo que no nos llenemos de palmeras hechas en China plástica o de estos animalitos creo que es una etapa del proceso pero pretendo que efectivamente encontremos un diseño latinoamericano del juego uno puede reconocer plazas europeas perfectamente uno puede reconocer cuando está en esta industria plazas americanas también y hasta te diría que plazas asiáticas pero no existe hoy día una claridad de cuál es la estética o la morfología de una plaza latinoamericana más allá de la arquitectura que creo que la arquitectura si existe en el espacio público si pero no en los juegos y en los elementos deportivos entonces me gustaría cerrar con esa pregunta que creo que es muy interesante para toda la industria latinoamericana nosotros estamos muy comprometidos con eso y lo otro nada darles la gracia a ustedes porque yo te digo creo que finalmente ustedes Roberto y tú y probablemente todo el equipo de ANPR están sacando adelante algo que era muy necesario en esta en esta parte del planeta en el fondo que es activar esta discusión activar esta discusión hacer una caja de resonancia gigantesca entre todos nosotros para que al final estas sean las preguntas que estén también aquí en nuestra ciudad entonces muchas gracias por permitirnos participar feliz de ser parte de esa comunidad bueno ya nos hiciste en el fin de semana el año completo con este comentario gracias Diego de corazón la verdad es que estamos enamorados de nuestra labor pensamos que que es un buen granito de arena y bueno siempre lo decimos necesitamos de todos esto no es de un grupo de personas ni mucho menos esto es un reto grandísimo hace rato me mandaba un mensaje mi queridísimo Guillermo Peñalosa felicitándonos por el podcast por un episodio que había escuchado y nos decía todo esto ayuda al movimiento y eso es como lo queremos ver como un movimiento dinámico que es complejo pero que a final de cuentas tiene que prevalecer y tiene que lograr hacer cambiar nuestras ciudades sobre todo con las condiciones que especialistas como él nos han dicho que van a sufrir en las próximas décadas de población de crecimiento etcétera tenemos que prepararnos y sobre todo tenemos que actuar Diego gracias un abrazo muy muy cálido hasta Chile esperando que estés muy bien y a ti que nos escuchaste en este episodio te agradecemos mucho tu presencia recuerda que puedes acceder a conocer estas historias como la de Diego y de muchas personas más en conexión a NPR www.npr.org.mx te invitamos a que te seas miembro de la asociación ya que sigas en la conversación nos escuchamos en una emisión más de Podcast Parques Nuestro podcast ha terminado te recordamos visitar nuestro sitio web www.npr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México www.npr.org.mx